Hace ya más de cuatro siglos que Galileo Galilei utilizó el telescopio, inventado probablemente por Hans Lippershey, para mirar a los cielos sobre Venecia y cambió no sólo el mundo, sino todo el universo, al menos desde el punto de vista de la humanidad. Los conceptos que el ser humano había desarrollado sobre el universo que lo rodeaba habían estado hasta entonces limitados únicamente por lo que se podía ver con el ojo desnudo en una noche despejada. Esto dejaba una enorme libertad para crear conceptos filosóficos y especulaciones que pudieran explicar las observaciones. Las descripciones del cosmos cambiaban según la cultura de la época. Por ejemplo, para los hindostanos, según el antiguo Rig Veda, el universo vivía una eterna alternancia cíclica en la que se expandía y contraía, latiendo como un corazón. Esta idea se ajustaba a la creencia de que todo en el universo vive un ciclo permanente de nacimiento, muerte y renacimiento. Para los estoicos griegos, sin embargo, el universo era una isla finita rodeada de un vacío infinito que sufría cambios constantes. Y para el filósofo griego Aristarco, la Tierra giraba sobre sí misma y alrededor del Sol, conjunto rodeado por esferas celestiales que tienen como centro el Sol. Una visión heliocéntrica curiosa. La cosmología que se había declarado oficialmente aceptada por el occidente cristiano era, sin embargo, la de Claudio Ptolomeo, basada en el modelo de Aristóteles. En esta visión, el universo tiene como centro a nuestro planeta inmóvil, rodeado por cuerpos celestiales perfectos que giran a su alrededor y existe sin cambios para toda la eternidad. Este modelo se ajustaba bien a la visión cristiana de la creación y el orden divino y fue asumido como el aceptado en la Europa a la que Galileo sacudiría con su telescopio mediante el sencillísimo procedimiento de mirar hacia los cielos con él. El telescopio de Galileo constaba simplemente de un tubo con dos lentes, una convexa en un extremo y una lente ocular cóncava por la que se miraba. Este telescopio se llama de refracción precisamente porque refracta o redirige la luz para intensificarla y magnificarla. 59 años después, Newton replanteaba el telescopio por medio de la reflexión de la luz, consiguiendo así un instrumento mucho más preciso. Los telescopios de reflexión o newtonianos fueron la principal herramienta que tuvo la humanidad para la exploración del universo durante siglos. Permitió conocer mejor el sistema solar, ver más allá de él y comprender que ni la Tierra ni el Sol eran el centro del cosmos. La tecnología se ocupó de crear espejos cada vez más grandes y precisos para ver mejor y más lejos. Pero hasta 1937 solamente podíamos percibir la luz visible del universo, un fragmento muy pequeño de lo que conocemos como el espectro electromagnético. En las longitudes de onda más pequeñas y de mayor frecuencia que el color violeta tenemos los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. En longitudes de onda más grandes que el color rojo y a frecuencias y potencias más bajas están la radiación infrarroja, las microondas y las ondas de radio. En 1931 el físico estadounidense Carl Guth Jansky descubrió que la Vía Láctea emitía ondas de radio y en 1937 Grotech-Rever construyó el primer radiotelescopio, que era en realidad una gigantesca antena parabólica diseñada para recibir y amplificar ondas de radio provenientes del cosmos. Lo que sobrevino entonces fue un estallido de información. El universo estaba animadamente activo en diversas frecuencias de radio con fuentes de emisión hasta entonces desconocidas por todas partes. Surgían numerosísimos hechos que la cosmología tenía que estudiar ahora para poder explicar el universo. Al descubrirse en 1964 la radiación de fondo de microondas cósmicas empezaron a utilizarse los radiotelescopios para explorar el universo en estas frecuencias y longitudes de onda. Si miramos el universo visible, su fondo es negro, sin luz. Pero si lo miramos en las frecuencias de las microondas hay un resplandor de microondas que es igual en todas direcciones y a cualquier distancia. Este asunto resultó sorprendente. El estudio del comportamiento del universo a nivel de microondas nos permitió saber que la radiación cósmica de fondo descubierta por Amo Penzias y Robert Wilson en 1964 era en realidad el eco del Big Bang, la gran explosión que dio origen al universo y es una de las evidencias más convincentes de que nuestro cosmos tuvo un inicio hace alrededor de 13.800 millones de años. Sin embargo, las microondas más cortas no pudieron ser estudiadas a fondo sino hasta 1989, cuando se puso en órbita el telescopio orbital Background Explorer. Las microondas más cortas son absorbidas por nuestra atmósfera debilitándolas enormemente, mientras que en el espacio se las puede percibir y registrar con mucha mayor claridad. La exploración espacial también permitió poner en órbita otros telescopios que detectarán niveles de radiación de los que nuestra atmósfera nos protege. Tal es el caso de los telescopios de rayos gamma, que nos han permitido detectar misteriosas explosiones de rayos gamma que podrían ser indicación del surgimiento de agujeros negros por todo el universo. Por su parte, los telescopios de rayos X también deben funcionar fuera de la atmósfera terrestre y nos informan de la actividad de numerosos cuerpos como los propios agujeros negros, las estrellas binarias y los restos de estrellas que hayan estallado formando una supernova. El estudio del universo a nivel de los rayos ultravioleta también debe hacerse desde órbita, mientras que los telescopios que estudian los rayos infrarrojos sí se pueden ubicar en la superficie del planeta, muchas veces utilizando los telescopios ópticos que siguen siendo utilizados por astrónomos profesionales y aficionados para conocer el universo visible. Sin embargo, pese a la gran cantidad de información que los astrónomos obtienen de todo el espectro electromagnético, es lo visible lo que sigue capturando la atención del público en general. Cualquier explicación del universo palidece ante las extraordinarias imágenes que nos ha ofrecido el Hubble, que además de ver en frecuencia ultravioleta, es ante todo un telescopio óptico. Liberado de la interferencia de la atmósfera, el Hubble nos ha dado no sólo información cosmológica de gran importancia para entender el universo, nos ha dado experiencias estéticas y emocionales enormemente profundas al mostrarnos cómo es nuestra gran casa cósmica. Aunque el telescopio espacial Hubble es en realidad una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea ESA, Europa tiene también un programa propio de telescopios espaciales. Hace ya 10 años se lanzaron dos telescopios orbitales que ya han empezado a ofrecer resultados, el Herschel de infrarrojos y el Planck dedicado a las microondas de la radiación cósmica.